No se ha movido. Ha habido un pequeño de bravos que se han adoptado. Ha habido un pequeño de bravos que se han adoptado. Ha habido un pequeño de bravos que se han adoptado. Ha habido un pequeño de bravos que se han adoptado. Ha habido un pequeño de bravos que se han adoptado. Ha habido un pequeño de bravos que se han adoptado. Ha habido un pequeño de bravos que se han adoptado. Ha habido un pequeño de bravos que se han adoptado. Ha habido un pequeño de bravos que se han adoptado. Ha habido un pequeño de bravos que se han adoptado. Ha habido un pequeño de bravos que se han adoptado. Ha habido un pequeño de bravos que se han adoptado. Ha habido un pequeño de bravos que se han adoptado. Ha habido un pequeño de bravos que se han adoptado. Ha habido un pequeño de bravos que se han adoptado. Ha habido un pequeño de bravos que se han adoptado. Ha habido un pequeño de bravos que se han adoptado. Ha habido un pequeño de bravos que se han adoptado. Ha habido un pequeño de bravos que se han adoptado. Ha habido un pequeño de bravos que se han adoptado. Ha habido un pequeño de bravos que se han adoptado. Sinceramente, no se카�ズ al murro que se han adoptado. Pues claro, está hablando de hace muchísimos años. Tiene que ser ingreso de grabar a esta serie. Le ha dado tiempo a trabajar con la Ciencia mayor en la espacione en Villafranca en una multitud de proyectos muy importantes también, satélites ya como para alguno me ha dicho que él es ingeniero técnico de telecomunicaciones entonces está trabajando como ingeniero de sistemas y luego controlador de varios satélites como el IUE, el ISO el XMM, él ha trabajado con satélites de entrada de radios X o FIED claro, los trabajos espaciales con una tecnología entonces que que también pero a él también le gusta decir que él ha trabajado toda su vida en horario con hora sideria entonces cada día iba 4 días 4 minutos cambiando o 6 pero tenía que adaptarse porque los satélites trabajaban con esa hora sideria entonces eso debe ser muy difícil de entrar muchos años trabajando con los turnos día y noche pues imaginar que el satélite es como una estrella en el cielo y tú quieres verla todos los días ¿sabes? tienes que cogerla con una sideria o sea, no estaba nada ahora tenemos siderio sino luego él es coordinador del grupo Luna varios de los que estéis aquí y ha conseguido que se publique internacionalmente en la parte lunar varios de los programas que desarrollan en el grupo trabajos nueve trabajos ya publicados oficialmente yo creo que es el único grupo que publica regularmente puedo decir aunque no sea pero con cierta regularidad trabajos que se hacen en el propio grupo trabajos hechos por los compañeros que pertenecemos en el grupo Luna también bueno le conocí la mayoría porque cuando ya nos ha dado muchas charlas es lo concienzudo que es buscando documentación no cuenta alegremente lo que sucede en temas sino que profundiza hasta desmenuzar todo perfectamente lo vais a ver ahora que estoy seguro en lo que nos va a contar pero una prueba de ella y ya me callo como dicen los políticos que con esto termino que por ejemplo en el libro que está aquí de la breve historia de la de la de la de la carrera de la carrera espacial voy a decir la sonótica la carrera espacial es uno de los pocos libros en los que no solamente ha puesto datos de su experiencia personal que si los tiene y de lo que había en occidente sino que ha profundizado en los documentos que se liberaron de la unión soviética y es de los pocos libros que contienen información de la carrera espacial soviética y que ahí están perfectamente documentados y hasta el fondo siempre que es un tema lo escucha es que hay pocas personas que sean capaces de no conformarse con dar unos cuantos datos y ya está sino documentarlo bien y con respaldo documento así es que seguro estoy que lo que no vas a contar va a tener el mismo carácter que no te quiten más de dos ahora antes vamos a escuchar la pregunta bueno pues me imagino que todos habéis oído alguna vez hablar de Aristarco y entonces no voy a perder mucho tiempo diciendo donde nació y ya se sabe que nació pensamos pero vamos a hablar de por qué es importante y es importante porque es el precursor del biocentrismo entonces el biocentrismo es una hipótesis muy poco intuitiva para llegar a él hay que hacer tres cosas hay que observar, hay que medir y hay que obtener y hay que reflexionar entonces es mucho más intuitivo el geocentrismo creerse que la tierra está en el centro del universo y que los planetas la luna y incluso las estrellas fijas giran alrededor de la tierra para creer en el biocentrismo solo hace falta observar y reflexionar pero no hace falta medir entonces la gran diferencia es que cuando llegamos a Aristarco es el primero que ha hecho esas tres actividades y esas tres actividades a las que habría que añadir si no estuvieramos hablando de la astronomía la de la experimentación pero en la astronomía y sobre todo en la de su época no se podía experimentar entonces son los que conducen al conocimiento científico es decir, el conocimiento científico se caracteriza por esos tres pasos en el caso de la astronomía observación, medidas y obtención de conclusiones entonces cuando Aristarco llegó a esta convicción y fue a sus contemporáneos a tratar de imponerla o explicarla se encontró con muchas posturas por parte de la gente por ejemplo, en una ciudad a finales del siglo IV antes de Jesucristo o antes de la Edad Común, que es como ahora se dice que los habitantes de una ciudad pues podían ser agricultores y ganaderos a quienes les importaba un bledo que la tierra diera vueltas alrededor del sol o que fuera el sol el que las diera alrededor de la vuelta perdón, de la tierra siempre y cuando el calendario que tuvieran respetara las actividades propias de la ganadería y de la agricultura ¿qué otros personajes podía haber? pues por ejemplo, podía haber los artesanos a los artesanos tampoco les importaba mucho siempre y cuando se persiguiera si para los agricultores hacía falta observar el calendario solar para los amanuenses y los profesionales lo que había que respetar era el calendario lunar ¿por qué? porque los pagos se hacían semanalmente y en la semana estaba enclavada con el calendario lunar entonces, ¿a quién más le podía hacer daño el cambiar de sistema? ¿a los militares? pues tampoco, porque a un militar con que le permitan seguir diciendo que el sol sale por el mismo sitio a la misma hora en los mismos días del año y se pone por el mismo sitio a la misma hora también en los mismos días del año pues no entonces llegamos a donde pues sí hace ya daño esto a los filósofos para un filósofo el que la tierra esté quieta o el que la tierra se mueva es muy diferente en primer lugar porque para los filósofos el filósofo aspira a conocer las verdades absolutas y aspira a conocer las verdades absolutas porque para él el orden que hay en el universo es una manifestación de que existe un ordenador y ese ordenador solo se puede conocer pues a través de la inteligencia o de la reflexión apoyado en la dialéctica y en la discusión con otros expertos en el tema entonces para un filósofo sí era muy distinto que la tierra diera vueltas alrededor del sol o que el sol diera vueltas alrededor de la tierra y por lo tanto ahí encontró el primer tropiezo ¿y para quién más? pues sin duda que para los adalides religiosos para los adalides religiosos que defendían posturas muy antiguas cuando la humanidad no no lo había aprendido todavía que para el conocimiento hacían falta esos tres esos tres pasos que he anunciado antes entonces esta para los religiosos el concepto que arrastraban las religiones de todas las etnias o culturas de entonces era el geocentrismo ¿por qué? porque es el que es el intuitivo es el que no hace falta medir nada es el que puede asimilar la humanidad desde las etapas más rudimentarias entonces intentar cambiar al estamento religioso las ideas era imposible le habían intentado otros de otros astrónomos antes que él como por ejemplo Anaxágoras y había sido imposible entonces Aristarco le podemos ver como un como un astrónomo que en esa ciudad en donde a nadie le preocupa quien da vueltas alrededor de quien está trabajando haciendo sus medidas y callado no se lo dice a nadie entonces en este punto quería deciros que esta charla es la segunda vez que la doy y la vez anterior que la di aquí hay testigos que conté todo lo que envuelve a la mecánica de Aristarco para llegar a la conclusión del geocentrismo y cuando tuve que exponderlo no tuve tiempo para hacerlo entonces para que en esta no me ocurra lo mismo voy a empezar diciendo cómo llegó Aristarco y luego vemos de qué modo consiguió los datos que obtuvo es decir como me imagino que para nadie de los que estamos aquí es un misterio saber que Aristarco propuso la teoría diocéntrica pues no importa que lo desplique al principio bien en esta fotografía en donde termina perdón en esta bueno sí fotografía de un cuadro de Rafael donde tenemos una serie de filósofos y astrónomos faltaba por incluir a Aristarco que no está en ninguno de estos sitios para mí es una injusticia que no estuviera bien Aristarco llegó al heliocentrismo mediante únicamente tres observaciones astronómicas fijaos los libros de texto que podamos leer nos pintan a un Aristarco que está utilizando un instrumento completamente rudimentario una trepsidra perdón una trepsidra y una dioptra y está intentando medir un ángulo que es prácticamente 90 grados y con ese instrumento tan rudimentario lógicamente comete unos errores tremendos entonces los libros de astronomía o de historia de la ciencia que podamos leer sobre él miran con cierta condescendencia diciendo bueno como en aquella época esos instrumentos eran tan vastos pues que se equivocara y que dijera que la distancia de la tierra al sol es solo 20 veces mayor que la de la tierra a la luna pues sí hombre es muy distente pero es que no podía llegar a más entonces la idea no es esta la idea no es que Aristarco tuviera números y que esos números fueran malos la idea es el método que utilizo y aquí yo tengo que reconocer que a lo largo del tiempo que he estado preocupado por Aristarco que han sido muchos años al principio yo pensaba que Aristarco era evidentemente un astrónomo mientras estuve trabajando con los datos que hay de él por los libros que se pueden encontrar llegué a la conclusión que era muy difícil demostrar cómo había hecho sus medidas como astrónomo en Villafranca tuve la suerte de conocer a un astrónomo italiano que le gustaba la historia de la astronomía no sé si tú me has llegado a conocer alguna vez a Diel Morsi pues Diel Morsi escribió un libro o iba a escribir un libro una vez sobre la biografía de Aristarco como si él fuera de la Tóstenes entonces con él sostuve muchas conversaciones y entonces una de ellas me dijo para que salgas de ese atasco donde estás lee a Mr. Hill Mr. Hill es la mejor que tiene la mejor biografía de Aristarco Mr. Hill presenta a Aristarco como matemático entonces para mí eso fue una patada en las narices tan grande que durante mucho tiempo cuando hacé el trabajo y pensé que ya no me iba a volver a ocupar más de Aristarco después se me ha enfriado ese refugio de yo soy astrónomo aficionado entonces para mí que Aristarco esté en el bando de los astrónomos era importante que ahora lo pongan en el de los matemáticos me molesta un poco más entonces al final pues acabé haciendo lo que era como astrónomo perdón como matemático entonces Aristarco lo que diseñó fue un modelo de cómo se puede hacer esas medidas pero los datos le importaron un bledo y eso es por lo que encontramos esas esas medidas tan dispares con respecto a lo que hoy conocemos pero lo que es genial es su modelo y voy a empezar a explicarlo ahora costó nada más que de tres observaciones con tres observaciones geniales Aristarco llegó a demostrar que era la tierra la que daba vueltas alrededor del sol fijaos una de ellas fue un eclipse total de sol curiosamente durante el tiempo que me dediqué a buscar que Aristarco era astrónomo logré o sea llegar a levantar un catálogo de eclipses que ocurrieron en la época de Aristarco y que se veían desde los sitios donde él vivió ninguno fue total es decir que este planteamiento de Aristarco no lo hizo por una observación sino porque alguien probablemente todo el mundo sabía lo que pasa cuando hay un eclipse total que la luna ocupa completamente el tamaño del sol entonces Aristarco lo que hizo fue a partir de este conocimiento averiguar que el tamaño aparente de la luna es exactamente el tamaño aparente del sol y ese fue el primer el primer punto el primer escalón de la escalera que le llevaría al miocentrismo la segunda observación fue una cuadratura en una cuadratura Aristarco tenía que medir ese ángulo que marca ahí que pone elongación si ponemos el sol tan cerca ese ángulo es medible pero si nos llevamos al sol a la distancia correspondiente ese ángulo es prácticamente 90 grados entonces lo que tenía que medir es la diferencia que hay entre 90 grados y ese ángulo porque realmente el sol no está en el infinito para que en una cuadratura donde el ángulo recto de ese triángulo sol tierra luna el ángulo recto está en la luna el ángulo de elongación nunca puede ser exactamente 90 grados y de hecho ahora sabemos que son 10 segundos de arco perdón son 59 grados y 50 minutos entonces lo que le falta para valer un recto son 10 minutos de arco y eso era imposible medirlo con los instrumentos que tenía ahí entonces el dato que él obtuvo por el procedimiento que veremos dentro de un momento es que el sol está solo 20 veces más lejos de la tierra que la luna entonces ese es el dato con que lo miran nuestros libros de astronomía lo miran con cierta condescendencia diciendo bueno pobrecillo con lo que tenía bastante a yo y la tercera observación fue un eclipse de luna de esto si hubo bastantes que él pudo observar y en un eclipse de luna comprobó que la tierra es aproximadamente tres veces más grande que la luna entonces fijaos los tres puntos que tenemos aquí el sol aparentemente tiene el mismo tamaño aparente que la luna pero está 20 veces más lejos luego probablemente el sol es 20 veces más grande que la luna y a su vez la tierra es tres veces más grande que la luna luego el sol es siete veces más grande que la tierra ¿está claro? si en el eclipse total vemos que los tamaños aparentes son iguales pero el sol está 20 veces más lejos que la luna es que el sol es 20 veces más grande que la luna y si la tierra es tres veces más grande que la luna es que el sol es siete veces más grande que la tierra entonces su razonamiento fue una cosa tan pequeña no puede hacer girar a otra tan grande a su alrededor tiene que ser al revés luego es la tierra la que da vueltas alrededor del sol lógicamente Alistarco nunca había oído hablar de las estrellas enanas ni de las gigantes rojas porque entonces ese razonamiento nos hubiera quedado por pero hasta donde él alcanzaba una cosa muy grande es una masa mucho más grande que una cosa mucho más pequeña y no puede hacer que gire lo pequeño a lo grande a su alrededor y así es como llegó a la conclusión de que era el sol el que estaba en el centro del sistema solar y que la tierra tenía que dar vuelta a su alrededor porque era siete veces más pequeña que él bien esto hasta ahí es lo que podemos aprender más o menos por los examinando los datos que se tienen hoy día de Aristarco pero lo que tampoco nos miran nos dicen los libros de astronomía que podamos leer es en qué estado estaba la ciencia de Aristarco cuando tuvo que hacer estos cálculos es decir fijaos no tenemos compás no tenemos trigonometría no se ha desarrollado el álgebra tenemos un sistema numérico que es peor todavía que el romano y con estos accesorios es con lo que tenemos que desarrollar este cálculo que hizo Aristarco en primer lugar el sistema numérico griego vamos a empezar por ahí es un era un sistema heredado de los fenicios la primera civilización griega que desarrolló un sistema numérico fue la pinoica que era la más adelantada pero no utilizaba todavía el sistema el alfabeto fenicio utilizaba un sistema que se llama linealbe en donde las letras son son dibujos son parecidos a los a los caracteres egipcios entonces en este sistema por los números tenían los nombres de la inicial de la letra por eso se llama acrofónico acro acordaros que significa extremo de ahí viene acrónimo que quiere decir la inicial de las letras si decís que el 1 no es una E es porque ya era un palo antes de que el 1 era un solo palo y eso era imposible ya desterrar y el 5 también se le había asignado la letra gamma y tampoco hubo manera de rechazarla pero a partir de ahí el 10 es una delta de deca el 100 es una épsilon porque en griego hecatón se escribe con épsilon pero con un acento áspero que a nosotros nos obliga a poner una h delante pero en griego no existía la letra h también tenemos una diferencia en el 1000 donde en griego se escribía con g pero después los digamos que las personas que se han dedicado al estudio de los idiomas no eran no habían sido invalidos por los árabes y tenían una j tan potente como nosotros entonces no podían o no les venía bien pronunciar la palabra esa letra como j y la convirtieron en k y por eso todavía nosotros decimos kilo en vez de kilo que es lo que se hubiéramos que decir y por último 10.000 es el 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 nombre griego viene de la letra o sea de la palabra mirio o mirio y que significa 10.000 con estos con estas con estas con estas letras los números del 1 al 10 son como como los veis aquí se diferencian del alfabeto romano en que aquí podemos digamos que la la unión de los caracteres es siempre aditiva es decir en el en el alfabeto romano en el sistema numérico romano cuando un carácter menor que está a la izquierda de uno mayor se resta y donde está a la derecha se suma aquí siempre se suman por eso podemos repetir hasta cuatro veces los caracteres después bueno pues existe un sistema de últimos pero esto me lo voy a pasar por encima porque lo único que nos quiere decir es que por ejemplo cuando queremos decir un número muy grande por ejemplo 5.000 pues ponemos el 5 y le añadamos un mil pequeñito debajo si no es lo importante para colmo de que haya una gran dispersión de cómo describir los números es que las diferentes ciudades de Grecia que eran rivales utilizaban su propia su propia grafía para presentar los números por ejemplo aquí veis como se escribió el número 50 en distintas ciudades bueno pues ya tenemos una primera traba para poder hacer cálculos en aquella en aquella circunción en la griega aquí bueno tenemos una tabla en donde cuando por fin se establece el alfabeto griego hijo del alfabeto fenicio tenemos que a cada letra se le asigna un número entonces como hay 24 letras tenemos 24 caracteres para representar los números y además tenemos tres más de regalo del alfabeto antiguo que son los que están puestos en rojo la digasma la coppa y la sampi que están aquí con lo cual las 24 letras más 3 heredadas del alfabeto antiguo tenemos 27 aquí lo veis un poco más grande vamos a ver entonces vamos a hacer una pequeña comparación de nuestro sistema numérico con el que empleaban los griegos y con el que empleaban los romanos por ejemplo aquí tenemos los números del 1 al 10 en los tres sistemas numéricos nosotros para representarlos necesitamos 10 caracteres los griegos también necesitaban 10 caracteres los romanos solo 3 solo necesitaban la i la v y la x si vamos a ver las decenas desde el 10 hasta el 100 pues nosotros necesitamos no precisamos más caracteres los mismos 10 que teníamos antes no sirven los griegos necesitan otros 10 fijaos aquí nos habíamos quedado en la iota y aquí empezamos la iota capa la na mu nu xi o omicron pi la la digamma y la ro vale y los romanos solo necesitan dos caracteres más que son la e de y la c y si queremos llegar hasta el número 1000 pues nosotros necesitamos en total los mismos 10 caracteres los griegos necesitaban 27 y los romanos 7 en total os dais cuenta que hacer cálculos matemáticos con 27 caracteres debe ser bastante complicado fijaos por ejemplo vamos a coger números que en nuestro sistema numérico están bastante emparentados 3, 30 300 33 y 333 en el sistema romano otro punto romano podría un romano solo podía percibir la relación de multiplicidad que tiene el número 3 en las 5 cantidades que se han representado por la repetición de los caracteres pero no por las cifras en sí es decir una x no te dice exactamente cuántos 3 es con 100 mientras que nosotros si tenemos aquí la idea de que este número es una décima parte de este o que de este contiene 10 de estos entonces es que el griego no tiene ni siquiera la relación de las cantidades no ya de las letras sino de las cantidades los mismos números no le dicen nada si miramos una operación matemática un romano por ejemplo podría saber que 300 más 300 son 600 fácilmente porque 5 oces son una ley pero un griego si no se lo sabía de memoria la tabla que tau es no podía no podía hacer operaciones ¿cuál es el resultado de todo esto? que era imprescindible el abaco el abaco era imprescindible para hacer todas las selecciones entonces cuando nos hablan de que los trabajos de Aristarco no nos están contando esto parece que Aristarco ya tenía un sistema numérico como nosotros y podía hacer las operaciones casi trigonométricas pero es que tampoco se había desarrollado la trigonometría vamos a ver un poco como eran los cálculos en este en la Grecia del siglo finales del siglo IV tenemos un testigo de este señor que hay ahí que escribió un libro que se llamaba Orpastón que quiere decir vocabulario y en el que cita que un tal Lysias un orador griego escribe que en en el en la oficina de un banco de aquella época en la casa de un banquero había dos muebles que se siente uno de ellos era una mesa de tres patas que se llamaba trapez pero curiosamente la palabra trapeza en griego es una mesa de cuatro patas por eso Lysias nos tiene que decir que es de tres ¿sabéis qué ventaja tiene una mesa de tres patas con respecto a una de cuatro? esta que no cogea que no cogea exactamente ¿y cómo vieron los matemáticos griegos esa propiedad? ¿sabéis cómo la vieron? bueno antes que lo veamos sobre esa mesa tenían el segundo el segundo mueble ¿alguien de por aquí tiene gato? arena ¿el coche? no ¿qué hace? la de los ratones las piedras ¿dónde hace caca el gato? en una caja con arena eso es lo que tenemos ahí y ahí pintamos un abaco es decir no tenemos un abaco con bolitas y alambres lo tenemos pintado y sobre esas rayitas tenemos que poner las piedrecitas que son las cuentas por eso necesitamos una mesa que no coge para que las piedrecitas no se vayan de una rayita a otra y no nos estopeen las cuentas y ahora sí decimos ¿cómo vieron los matemáticos griegos esa propiedad de que una mesa de tres patas no cogea? ah bueno no cogea porque por tres puntos cualesquiera que no estén alineados siempre pasa un plan eso es un corolario de geometría de Euclides ¿vale? es decir que esa propiedad estaba pasen escrita en los corolarios como una propiedad geométrica ahora en vez de estar en la mesa del cambista vamos a la mesa del calculista del matemático el matemático tiene también una mesa de tres patas y la caja de la caca del gato pero para trabajar tiene otras cosas primero tiene un esquivete segundo tiene una regla pero fijaos es una regla que no está graduada es la lisa ¿por qué? porque en aquellos tiempos no había un sistema de medidas para decir el centímetro va de esto podría haber pulgadas pero seguramente que en todas las ciudades no hubieran sido iguales y por último ¿qué más tiene? una cuerdecita no hay compás entonces fijaos los elementos de Euclides dicen que una línea es un conjunto de puntos y que un punto es una cantidad o es una es una no, vamos a ver es que no vamos a ver es algo que no tiene dimensiones eso es entonces si tenemos una línea que contiene infinitos puntos entre dos puntos cualesquiera de esa línea siempre puede haber otra vez infinitos puntos y si volvemos a coger otros puntos de esos infinitos que hay siempre habrá infinitos puntos porque no tienen dimensión es una cosa parecida a lo que se dice con la historia esa del hotel que tenía infinitas habitaciones y llega un autobús con infinitos huéspedes dicen ¿pueden ustedes alojarnos? y dicen sí, por favor, pasen y cuando están alojándose llega otro autobús con infinitos huéspedes y dicen ¿pueden ustedes alojarnos? y dicen sí coger el megáfono y dicen los señores del primer autobús ocupen las pares por favor eso es lo que nos pasa aquí tenemos infinitos puntos donde quiera que miremos entonces el problema es donde pintamos el punto donde queremos con el que vamos a trabajar nosotros no podemos pintar los puntos donde queramos porque hay una tremenda imprecisión de donde están entonces o nos lo pinta el que nos pone el problema o nosotros los tenemos que pintar como has dicho tú antes por intersección nosotros tenemos que hacer una construcción y en la intersección de dos líneas sean rectas, sean curvas o sean rectas y curvas ahí es donde podemos decidir que hay un punto pero no en otro sitio vamos a ver entonces bueno aquí hay una elipse perdón, una espiral pintada no, está muy bien hecha ¿no? pero vamos a intentar cómo pintamos un triángulo en primer lugar la palabra triángulo no la podemos usar porque en Grecia en esa época no se tiene nada con que medir ángulos solo podemos medir lados fijaos en el sistema en el teorema de Pitágoras dice algo de ángulos no habla de lados entonces en vez de hablar de triángulos hablemos de triláteros que en griego sería alguien que me ha dicho basta decir alguna palabra en griego pues sí vale vamos a pintar un trilátero aquí entonces la persona que nos ha pedido que pintemos el trilátero nos tiene que dar los primeros puntos en una recta cualquiera señalas uno y señalas otro una vez que los tenemos los marcadores lo colocamos aquí en rojo para que se vean bien ¿y qué es lo que podemos hacer aquí si solo tenemos una cuerdecita? lo único que podemos tomar es la distancia que hay de A a B no podemos tomar ninguna otra entonces con la cuerdecita así podríamos trazar un círculo ¿de acuerdo? pero también podemos hacerlo que en vez de tener el centro en A tenga el centro en B y ya hemos definido un punto que sí podemos utilizar el punto C ¿por qué? porque es el punto donde se cortan dos círculos ya está determinado en el argot que utilizaban los griegos ese punto existe porque se ha demostrado que existe ahora las dos las dos circunferencias que existe entonces ya lo único que tenemos que hacer es coger la regla y trazar los lados del triángulo si borramos los círculos nos queda al final el triángulo que queríamos pintar también podríamos pintar un hexágono y fijaos que sería un hexalátero que es mucho más complicado si partimos de la misma recta que antes con dos puntos que nos dieran en el primer punto tenemos que trazar ya tenemos que trazar una perpendicular sobre él para poder pintar el hexalátero y para pintar la perpendicular tenemos que recubrir a los procedimientos que hoy día se estudian en delineación en delineación con un rayo cualquiera pintamos un circulito y otros dos circulitos más que nos dan B y C que nos dan los puntos de intersección M y M a partir de ese momento M y M existen hasta hace un momento no existían entonces ahora podemos utilizar los puntos M y N para trazar otros dos actos cualesquiera y definimos el punto D el punto D está en la vertical de A luego ponemos la regla y trazamos la primera perpendicular en el segundo punto que nos den quien nos pide que pintemos el hexalátero hacemos la misma construcción y tenemos otra perpendicular y ahora y ahora ya si podemos utilizar la cuerdecita y pintamos dos círculos que nos vuelven a dar a determinar el punto D el punto D antes lo utilizábamos para un triángulo para pintar el triángulo y ahora lo vamos a utilizar para pintar otro círculo con el mismo radio podemos usar el mismo radio sí porque tenemos la distancia de O a A o de O a B que está determinada entonces ahora tenemos tres círculos con el mismo radio luego los que utilizamos para pintar el hexágono o el hexalátero los radios entonces sí que puede sí que puede sí que será un un polígono regular el lado que ya teníamos este el lado B C es el radio del círculo B el lado CD es por paralelas entre paralelas el radio del círculo A este también por paralelas entre paralelas este por paralelas con este y este con este ya directamente es el radio ¿de acuerdo? borramos los círculos y tenemos pintado el hexágono entonces si queremos hacer todas las propiedades de un polígono cualquiera queremos decir que el área es igual a el perímetro por apoteuma y todas estas cosas que llegaron a las que llegaron los matemáticos riegos tienen que ser a partir de medidas como estas que acabamos de ver y además con las letras que acabamos de ver un poquito antes entonces empezamos a ver que Aristalco no era digno de conmiseración sino de respeto bien ahora tenemos un altercado con los filósofos tenemos una escuela filosófica la de Elea los eleáticos que dicen que los los sentidos corporales que tenemos nos engañan constantemente entonces nos dicen que el movimiento no puede existir porque para que algo se pueda mover tendría que haber un hueco en el sitio donde te vas a poner y como no existe huecos en el universo que está todo lleno de aire no te puede mover eso dice Parménides pero viene su discípulo Zenón entonces dice que la flecha nunca puede alcanzar el blanco porque existen infinitos intervalos de espacio él sí dice que se puede mover y la suma de infinitos términos es otro infinito entonces la flecha va viajando y nunca llega si nosotros la debemos llegar es porque nos están engañando nuestros otros y lo mismo dice con la carrera de Aquiles y la tortuga fijaros que estos son paradojas que os acordaré y te han lo he leído cuando lo he leído antes Aquiles tiene que hacer a la tortuga y cuando recorre la mitad del camino que tenía para llegar a ella resulta que la tortuga ya no está donde estaba está más allá recorre otra mitad y la tortuga está más allá entonces tenemos por un lado infinitas series de tiempos cada vez más pequeños y aquí infinitos espacios cada vez más pequeños como son infinitos para los heliáticos nunca se podía nunca podía llegar a Alcines a alcanzar la tortuga los matemáticos les demostraron que sí pero no pudieron hacerlo con las matemáticas hoy día nosotros con las matemáticas bueno aquí vemos a la Barcelona diciéndole a los estudiantes jóvenes no se quiere que oís de puerta no hagáis caso de lo que os dicen nuestros sentidos están ciegos y nos engañan entrar por la puerta que yo digo nosotros hoy resolvemos este problema diciendo que es el límite de una serie y la hacemos con matemáticas y nos quedamos sabisfechos ¿dónde tenían los griegos las matemáticas? ¿cómo lo podían demostrar? solo tenían utilizar la geometría las matemáticas estaban atrascadas por el sistema numérico ¿se puede demostrar esto por geometría? sí fijaros lo listos que era cogemos la unidad un cuadrado que tiene la unidad de lado y marcamos un medio un cuarto un quinto perdón un octavo un dieciséisavo que son los intervados que estábamos midiendo aquí en tiempo y aquí en espacio ¿y qué ocurre cuando los sumamos todos? ¿cuál es el límite de esta suma? la unidad luego es verdad o sea es mentira que aquí les notan la tortuga para el campo la suma de infinitos términos es infinita si la razón es menor que uno es decir si la serie es convergente o coherente como dicen ellos entonces las matemáticas estaban en un atraso tan grande que solamente se podía demostrar lo que era demostrar la geometría ¿y a qué se debía el atraso? al sistema numérico que no les permitía ir más allá bien hemos descrito el entorno donde está vamos a ver ahora que habían descubierto los astrónomos el astrónomo más importante y más antiguo que conocemos es Taller de Mileto Taller de Mileto viajó por Egipto y aprendió un montón de los ocertantes que había allí en las ciudades egipcias aprendió a utilizar instrumentos astronómicos por ejemplo la armilla la armilla tropical que es esta en griego krikos tropikos tú querías palabras en griego krikos es armilla en donde se puede medir la altura del sol a mediodía todos los días y entonces con esto pudo medir la carrera del sol en aquella época en Grecia el calendario solo tenía dos equinoccios y un solsticio solo tenía el solsticio de verano el solsticio de no perdón era el equinoccio de otoño era un equinoccio y dos solsticios el equinoccio de verano de otoño no estaba definido en el calendario pues Tales lo definió con ayuda de este otro instrumento la armilla ecuatorial krikos y semerinos esto de y semerinos quiere decir ecuatorial y se es igual y merinos es mediodía ¿de acuerdo? pero además fue un gran geómetra porque se sabe que los sacerdotes egipcios a pesar de que todo lo que sabían de corte etcétera no habían sabido medir la altura de las pirámides y entonces Tales les enseñó cómo aprovechando el momento del año en que la sombra de los objetos es igual a su tamaño por ejemplo cuando la sombra del obelisco es igual que a la altura del obelisco pues la altura de la pirámide es igual que a la sombra de la pirámide así de fácil era una utilización de la semejanza de triángulos además pues bueno tuvo sus propios sistemas cromológicos para él el agua es el principio de todo la tierra frota en el agua esto lo que ya nos da un poco de risa porque no tiene mucha importancia lo vamos a ver y llegamos al segundo a Pitágoras cuando llegamos a Pitágoras podríamos estar hablando un día entero de él porque Pitágoras inventó una ciencia que es la aritmología en la cual los números cobran una entidad particular y no son solamente entidades que definen cantidades sino que son entidades que definen sus esencias entonces tienen existencia propia pero como puede un matemático de entonces hablar de propiedades de los números si no puede pintarlos más que con letras pues puede hacerlo utilizar pintarlos con puntos es decir en vez de representarlos con letras Pitágoras los representaba con puntos por ejemplo pues podía hacer los números triangulares en donde se ve como crece la serie del triángulo haciendo ordenando los puntos de esa manera esto le daba una serie de números que se llamaban triangulares porque era la suma del 1 más 2 más 3 más 4 etc después existían los números piramidales que eran la suma de estos otros del 1 del 3 del 6 y del 10 bien estas propiedades triangulares eran tan importantes que nos permitían definir lo que son o le permitían definir lo que son los números pares debido a la propiedad que tiene de ser de simétrica con dos triángulos podía definir los números pares y estudiar sus propiedades pero también si se juntaban los dos triángulos de modo que coincidiera con una central aparecía el conjunto de los números impares el 1 entre ese 5 y el 7 y el 8 siguiendo con este tipo de triangulación en esta ciencia que hemos llamado la neumología o ciencia que estudia las propiedades geométricas de los números y que se ponen de manifiesto no al escribirlo sino al representarlos o dibujarlos con piedrecillas pues llegamos a lo que aquí te hablamos de modo la trigonogenesia y cómo se generan los triángulos hechos con piedrecitas y entonces nos da una serie de números que tienen también otras propiedades el 1 el 3 el 6 el 10 el 15 fijaos que esto no indica el número de triángulos sino el número de puntos que contiene cada construcción esto eran los números triangulares y ahora llegamos a lo importante los números cuadrados cuando nosotros decimos hoy elevamos un número al cuadrado estamos utilizando las mismas palabras que utilizaba Pitágoras cuando decía que esto era un 2 al cuadrado es 1 un 2 un 3 un 4 y señalaba este tipo de construcciones entonces lo que aquí era importante es saber cómo se pasa de uno a otro los pitagóricos encontraron que para pasar de uno a otro lo único que necesitaban era una escuadra o un nómon es decir fijaos la diferencia entre este y este es este nómon que hay aquí o esta escuadra entre este y este es este nómon que hay aquí etc y sabéis a dónde acontece esto al teorema de Pitágoras si hacemos esto en un triángulo bueno perdón he puesto el burro del mercado el teorema de Pitágoras lo descubrió Pitágoras perfectamente Pitágoras descubrió la demostración pero el teorema es que los los grados que 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 reúnen ciertas condiciones definen un ángulo recto ya se sabía los egipcios para hacerse los templos tenían lo que llamaban la cuerda de los doce nudos la cuerda de los doce nudos era una cuerda que tenía un nudo hecho cada palmo y entonces sabían que cuando un lado tenía cuatro nudos el otro tres y el otro cinco estaban definiendo un ángulo recto y ese es el ángulo con el que podían marcar los bordes de un edificio es cierto que se hubiera podido hacer una escuadra mucho más fácil los egipcios que eran maestros en la que en la construcción pues para ver cuando al hacer de madera una escuadra de carpintero no hay más que hallarla y ver cuándo casa con respecto a otra idéntica pero con esa escuadrita de madera no casas tú los los templos que hay en Egipto necesitas la escuadra aquella bien pues en los libros que tenemos o los papiros que tenemos de nociones matemáticas en Egipto nos dicen que nos hablan de cómo ese triángulo reúne esas condiciones de ángulo recto pero no nos demuestran el teorema que eso a lo que atribuimos a Pitágoras fijaos si tenemos el cuadrado este que es el cuadrado bonito o el perdón el triángulo bonito que tiene es bonito porque tiene los grados 3, 4 y 5 que son tres números correlativos y si levantamos sobre ellos los cuadrados y los comparamos lo único que se diferencia es en el no es decir que para pasar de este a este lo único que hemos necesitado es un no y para pasar de este a este el no que necesitamos es precisamente este luego el cuadrado de 5 que es igual al cuadrado de 4 más al cuadrado de 3 y eso a esa conclusión llegó simplemente definiendo lo que eran números cuadrados igual que antes había definido lo que eran números triangulares es decir pintando los números es otro ejemplo claro de que las matemáticas realmente estaban atascadas esto porque Dágoras no pudo llegar a esta resolución como después llegaría Euclides utilizando otras fórmulas sin embargo aquí también encontró un serio obstáculo cuando el triángulo con que intentó trabajar era y sórceles se encontró con que la hipotenusa era un número que no se podía inmedible a un petón griego para ti este es el está muy claro que lo que empezó lo que empezó aquí es un número irracional con la raíz de 2 el siguiente astro matemático que nos interesa es el es el Atóstenes no perdón Arquímedes Arquímedes es el primero que ve Arquímedes tiene a su favor el descubrimiento del valor del número pi sin el cual no podemos hacer medidas en el espacio aquí tenemos el papiro de Rin el papiro de Rin es un compendio de las matemáticas egipcias compilado por un sacerdote o un escriba llamado Agnes pero que utiliza datos que se remontan al tercer milenio antes de la era cuna en ellos nos llevamos la sorpresa de que después de haber construido las pirámides y de haber hecho todos los trabajos maravillosos de arquitectura que hay en Egipto el número pi al principio en el tercer milenio era 3,2 pero en la época de Ahmed era solo 3 es decir había perdido había habido un retroceso en las matemáticas que manejaban los sacerdotes ¿qué pasaba en Babilonia? en Babilonia se empleaba para el número pi es el valor de 3,125 pero es que si ahora miramos como explicaban la teoría de por ejemplo de las fases de la luna los Babilonios resulta que lo explicaban como que la fuerza del sol atraía a la parte oscura perdón a la parte clara de la luna y entonces cuando la luna se empezaba estaba muy lejos el sol no podía hacer fuerzas sobre ella y la parte blanca miraba hacia la tierra la parte clara a medida que se iba aplicando para pasar por debajo del sol la fuerza del sol iba torciendo hacia el sol la parte clara y cuando llegaba justamente debajo del sol nos enseñaba la parte oscura es decir un sistema completamente poeril o una explicación completamente poeril de lo que son las fases de la luna en primer lugar como lo explicaban en segundo lugar porque estamos hablando de una tierra plana entonces ¿de dónde llega el éxito de los griegos? pues haber desarrollado el método que se llama de la exaucción ¿qué consiste? pues consiste en que cuando queremos hallar el número pi lo que estamos haciendo es dibujar un círculo que tenga de radio la unidad e inscribirlo en un triángulo por el interior y otro por el exterior y ir hallando el tamaño de los lados de los hexágonos he dicho el antestriángulo que es el hexágono hasta llegar a un límite superior con el triángulo de fuera y un límite inferior con el triángulo de dentro entonces con este procedimiento el atróstenes llegó a la conclusión de que cuando se hacía 96 en el polígono de 96 lados el valor del radio era 3,14 y ese es el valor que siempre se utilizó en Grecia 3,14 bueno Euclides lo que tenemos aquí es el gran geómetra pero su labor es de sistematización es decir lo que hizo Euclides fue establecer lo que otros le habían calculado pero en una forma completamente didáctica es decir exponiendo los corolarios y las hipótesis de modo que se apoyen unas en otras y de modo que nunca presente un elemento que no hubiera definido previamente aquí le tenemos utilizando por primera vez un compás parece ser que en efecto Euclides fue el primero en utilizar un compás en vez de la cuerdecita pero como la mecánica de aquel tiempo no era demasiado buena el compás de Euclides se dice que no tenía memoria es decir podíamos hacer un círculo pero si después ese círculo lo queríamos llevar a otro sitio si no hacíamos las construcciones que hemos hecho antes no podíamos volver a trazar otro círculo igual esta es su primera edición de los elementos y aquí podemos ver pues como era la estructura de los elementos que escribió teníamos que por la construcción de un teorema necesitábamos un enunciado por ejemplo construir un triángulo equilátero después teníamos que buscar una exposición sea B la recta dada esto ya lo habíamos visto antes ¿no? determinación hay que construir un triángulo equilátero sea la recta B con centro después tenemos la construcción con centro de beta esto lo hemos visto hace un momento por último tenemos la demostración y la demostración se basa en que todos los los lados de estos triángulos son radios de las circunferencias y por último la conclusión el triángulo ABC es equilátero pues todo lo que escribe Euclides sigue este proceso bien pues Aristarco vamos a pasar a hablar ya ahora mismo hace lo mismo en en la astronomía plantea un sistema de hipótesis y de corollarios de modo que para dar un paso necesita tener previamente determinados los elementos dentro de los que se va a apoyar bien pues con Aristarco por fin nace la trigonometría podemos hablar de ambos pero no nace la trigonometría que conocemos nosotros que es es de referencia indú y que llegó a Europa a través de los árabes con el cuarismo y toda esta gente para lo cual hace falta que todavía pasen los ocho siglos sino que lo va a hacer por un método completamente distinto por un método de las cuerdas con lo cual podemos empezar a hablar de trigonometría frente a trilaterometría que es lo que hemos estado viendo hasta Euclides la trilaterometría es la manera con que el pictágoras pudo probar su teorema como conjunto de funciones que liga los elementos del triángulo entre sí permitiendo su resolución bajo ciertas condiciones que son proposiciones o teoremas su principal diferencia con respecto a la geometría de Euclides es que su naturaleza es puramente calculatoria Aristarco para ello para hacer estas medidas de ángulos utiliza la cuerda nosotros sabemos que la cuerda tiene una relación directa con el seno y cuando el ángulo es muy pequeño existe una relación directa entre el arco la cuerda y el radio la fórmula es que el arco es igual a la cuerda por el radio entonces todo esto es cierto cuando estamos hablando de arcos muy pequeños si los arcos son más grandes esta función falla entonces ¿qué hizo Aristarco para poder hacer una tabla de cuerdas dividir los ángulos en cualesquiera que le dieras en ángulos muy pequeños utilizando la propiedad no sé si ahí lo veis del ángulo mitad con el ángulo el ángulo mitad la cuerda del ángulo mitad se obtiene por el teorema de Pitágoras fácilmente y al radio entonces con esto consiguió formar una tabla de cuerdas pero una tabla de cuerdas que no prosperó porque la usó y ya no la volvió a usar nadie más no era una tabla completa es decir hizo los cálculos de las cuerdas que necesitaba para lo que él quería medir por lo tanto la única tabla de cuerdas que después ha existido que ha pasado de unas manos a otras fue la que hizo la hipótesis de 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 la hipótesis los astros cuando están animados son dioses Armeón el sol se apaga y se enciende a diario e ilumina la luna el fuego es el origen de todo el ácrito existen cuatro elementos fundamentales el fuego el aire el agua y la tierra en pedofres los astros son piedras el orbe del sol es el más externo el de la luna el más próximo los otros son intermedios los astros no son dioses esto ya por fin empezó a ver de otra manera después de Demócrito el creador del cosmos esto ya es de Platón el del Yurgo lo hizo conforme a un modelo de la razón sabiduría y esencia inmutables el acto de la creación es el orden sobre el caos y el modelo de las esferas cristalinas de Aristóteles realmente era era de los pitagóricos pero modificado por Aristóteles en el cual el vacío no existe y los elementos tienden a ocupar posiciones en el cosmos por su movimiento habitual es decir para Aristóteles en el centro del universo están el agua el fuego la tierra y el aire hay que decirlo primero la tierra el agua el fuego y el aire entonces cualquier elemento que podamos nosotros ver en la tierra intenta ocupar de una forma natural el lugar que le corresponde en este sistema es decir por ejemplo si encendemos quemamos algo los vapores suben ¿por qué? porque son aire y tienden a subir al sitio que les corresponde si dejamos caer una piedra intenta irse al suelo a buscar el sitio donde está la tierra es cierto que también podemos coger una piedra y hacerla subir pero eso no es un movimiento normal es un movimiento violento entonces ¿de qué depende de que un objeto pueda ir al centro de la tierra o de que no? por ejemplo ¿por qué una piedra cae direct rápidamente y una hoja de un árbol no? pues depende de la resistencia que le ponga el medio para Aristóteles no hay masa ni hay atracción ni lógicamente ni nada de esto entonces ¿qué es lo que detiene a los objetos? el medio entonces si existiera el vacío ¿con qué velocidad caerían las cosas al suelo? con velocidad infinita como si fuera absurdo el vacío no puede existir ese era el razonamiento de Aristóteles y luego tenemos otro otro caso importante que es el de Epicuro en el cual sus posiciones es que daba igual una versión que otra es darle que la luz que la luna tenga luz propia y darle que la reciba del sol a Epicuro esa posibilidad de que fuera iluminada por el sol o que no le preocupaba opinión de los astrónomos los planetas se mueven en el sentido opuesto a las estrellas fijas de poniente a levante la tierra es plana y flota en el agua la luna es iluminada por el sol el sol y las estrellas son astros similares a la tierra pero inflamados detalles la luna está iluminada por el sol y dista de la tierra a 126.000 estadios la distancia del sol a la luna es doble y la de las estrellas fijas al sol triple y los astros son seres no son seres vivos el sol es un globo de piedras incandescentes la luna no posee luz propia sino que la recibe del sol y posee planicies y montañas anaxauras y por último los astros incluidos el sol y la luna son más el refuego comprimidos parventes esta es el caldo de cultivo que huyía en Grecia cuando y al estar intentaba exponer el nuevo sistema hasta entonces el sistema más importante que se había planteado era de los pitagóricos los pitagóricos hablaban de unas esferas de cristal creo que esto ya no merece la pena que nos pueda ir mucho pero lo principal de ellos no ponían al sol en el centro es decir aquí lo que había era un fuego central diferente de un fuego externo y el sol era un astro que estaba dando vueltas alrededor de la tierra perdón del fuego central junto con la tierra y brillaba porque recibía la luz el resplandor del fuego central ese modelo fue también propuesto por Filolao que otro pitagórico y a Filolao se le ha intentado atribuir el digamos que el el patro largo de la hipótesis heliocéntrica cuando él mentía en lo que inventó Filolao aquí no había ningún sol lo que había era fuego el siguiente bien el siguiente esquema demuestra que cuando los pitagóricos contaron el número de planetas que daban vueltas alrededor del fuego central se encontraron con que había nueve y nueve él no es un número perfecto por lo tanto no es un número atribuible al de miurgo había que buscar un número diferente y tuvieron que inventarse la antitierra que giraba exactamente oculta por el fuego que dentro la tierra no la tenemos con eso intentaban explicar por qué hay más eclipses después tenemos a platón platón como habéis dicho como habéis visto antes establece el orden de los planetas por medio de las escalas musicales y de la belleza entonces tenemos alguna tierra en el centro alguna que da vueltas alrededor los planetas etc pero cuando los 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 cuando intentamos ver cómo es el universo se encuentran con que los planetas como por ejemplo Marte no giran constantemente en la misma dirección hacen lazos y esto fue el fin del modelo platónico cuando Platón se enteró de que esto ocurría nunca había mirado mucho las estrellas también decía que sabéis del título de la caverna que nosotros lo que vemos son imágenes de los objetos reales pero no lo vemos a ellos nunca pues lanzó una llamada angustiosa a sus alumnos en la academia diciendo salvad las apariencias lo decimos en griego también entonces y entonces los principales matemáticos que había en la academia de Platón intentaron encontrar una solución el principal de ellos fue el doxor del hilo que inventó el sistema de las esferas homocéntricas que son esferas que giran dentro de otras con los ejes inclinados de modo que los planetas puedan subir por el centro de la eclíptica y al final acaban describiendo un 8 como lo veis aquí en esta animación que hay aquí podéis ver el ejemplo el efecto de que hacen los ejes inclinados de dos esferas sobre un planeta que está sujeto al anillo de una fijaos como hace un 8 por eso lo que se estaba intentando era reproducir el lazo de los de los planetas llegamos al aclides de prontos el aclides de prontos utiliza una dioptra que es este aparato que hay aquí pero esta dioptra no está calibrada en grados los grados no se habían inventado todavía en esa época estaba calibrada en 12 en 12 arcos y cada arco en 144 divisores es decir que cada rayita abarcaba dos grados y medio estos a la dioptra la perfeccionaron Arquímedes y Parco cambiándoles la didada que veis aquí que es más que un eje con dos orificios con dos placas verticales enfrentadas con dos orificios para poder observar y un puntero que marca en qué dirección estamos apuntando en el caso de Heratostele este cilindro que hay aquí debe tener exactamente el tamaño del globo ocular para que construya exactamente el tamaño de la pupila y en el del parco esto se mueve de modo que el tamaño aparente varía bueno pues lo que encontró el acrídez de pontos es que en el caso de Venus nunca se separaba más de un una división grande y 0,8 de las pequeñas es decir de 50 grados del sol perdón de sí del sol y en el caso de Mercurio solamente 20 grados del sol bueno en este caso he puesto dos momentos en la tarde y en la noche por lo tanto lo que sí ocurre es que el acrídez de pontos es el precursor del modelo que después defendería Dico Brahe no sé si os acordaréis de que Dico Brahe cuando estaba nadando y guardando la ropa con respecto al sistema solar en el cual ya había muchas evidencias de que era la tierra la que daba vueltas alrededor del sol pues intentó hacer demostrar que este sistema con Mercurio y Venus girando alrededor del sol pero el sol girando alrededor de la tierra funcionaba pero ya tiene un precursor aquí desde pontos bien ahora ya estamos entonces al final con Aristarco Aristarco tiene las hipótesis que a que me refería antes son las que intenta demostrar su sistema la primera hipótesis es francamente clara dice que Selene recibe la luz de ellos esto a quien se lo dice se lo dice a Eticuno que había dicho que le da igual que es la perspectiva o que no en el segundo dice que la esfera de la tierra guarda la relación a la de los signos como el centro o la esfera de la luna esto de que el centro que es un punto y no tiene dimensiones se pueda comparar para hacer una proporción saca de quicio a a a a Arquímedes no perdón ¿quién? en mi curva no entendí no 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 sí aquí me quedé pero saca de aquí diciendo que no se puede hacer comparaciones con algo que no tiene dimensiones todos los los comentaristas modernos dicen que lo que estaba hablando es que la esfera de la de las estrellas fijas es tan grande que el centro que su distancia al centro es comparable con la distancia de la esfera de la luna a un punto tan pequeño tan pequeño que no tendría dimensión la siguiente dice cuando se ve que nos parece cortada por la mitad esto es la observación que hizo en en cuadratura el círculo que separa a la parte iluminada de la parte oscura pasa por nuestro ojo eso quiere decir que nosotros estamos viendo un ángulo recto en la luna en ese momento cuando parece cortada por la mitad su distancia al sol es una treintava parte menor que un cuadrante esto ahora vamos a ver que quiere decir y que la anchura de la sombra de la tierra es de dos lunas y que la luna subtiende un arco de un quinceavo de signo del zodíaco aquí tenemos el primer escolio de Aristarco un signo del zodíaco mide treinta grados un quinceavo son dos grados la luna no mide dos grados mide medio ¿por qué dice esto Aristarco? porque es matemático no le importa cuánto mira la luna aquí es donde te lo descubrí aquí es donde lo abandoné yo la primera vez pero fijaos después de todo lo que dice no menciona el biocentrismo no dice que el sol gire que está en el centro de la tierra del sistema solar bien vamos a analizar la cuarta hipótesis la cuarta hipótesis vamos a volver a leerla en un momento para analizarla la cuarta hipótesis decía que cuando selene nos parece cortada por la mitad su distancia aéreos es una treintava parte menor que un cuadrante volvemos a donde estábamos y tenemos los datos distancia tierra-luna agua y día distancia tierra-sol entonces este es el observador que está mirando la luna y dice a Aristarco que este plano que separa la parte iluminada de la parte oscura pasa por nuestro ojo ¿por qué? porque este ángulo es recto entonces lo que él está intentando medir es la posición del sol el ángulo que forma la posición del sol con la luna y con la tierra como el sol está tan lejos yo no puedo pintarlo más que de esta manera es decir si quiero hacer que estos dos ángulos sean muy muy parecidos no puedo hacer los que no puedo pintar un solo sol tengo que pintar dos entonces este ángulo de aquí que es la elongación ahora sabemos que va de 89 grados 50 minutos es decir que se diferencia de 90 en solo 10 minutos y es lo que él intentaba medir con esa dióptra que hemos visto antes pues no Aristarco fue mucho más inteligente que todo eso fijaos como lo hizo si es verdad que el sol estuviera en el infinito entonces la distancia del cuarto creciente al cuarto menguante sería igual que la distancia del cuarto menguante al cuarto creciente pero si no está en el infinito entonces la distancia del cuarto creciente al cuarto menguante es menor que la distancia del cuarto menguante al cuarto creciente por lo tanto si consigo comprobar las dos sabré cuánto vale ese puñetero ángulo ahora ahora viene el problema que donde Aristarco también falló cuando es la luna creciente entonces él con los procedimientos que tenía llegó a la conclusión de que la diferencia de caminos de un día a otro o sea del cuarto creciente al cuarto menguante al cuarto menguante al cuarto creciente es de un día nada más por lo tanto esto sería un cuarto de día esto sería otro cuarto de día aquí habría otro cuarto de día y aquí habría otro cuarto de día para que la distancia la diferencia de distancia sea un día entero ¿de acuerdo? entonces si el tiempo del cuarto creciente al cuarto menguante es un día más corto que el otro la elongación de la luna debería valer un cuadrante menos el recorrido de la luna en un cuarto de día entonces el recorrido de la luna sería los 360 grados dividido por el periodo de la luna esto es lo que se mueve por un día y multiplicado por un cuarto si pones datos aquí es de 3 grados entonces se equivocó en medir la diferencia de intervalos de un cuarto creciente al cuarto menguante y del cuarto menguante al cuarto creciente pero no nos lo imaginamos con la dioptra intentando medir ese ángulo de 10 minutos de algo que es lo que nos dicen en los libros de astronomía bien además de esto impuso dos una serie de dos horarios que dice la distancia de la tierra al sol es mayor que 18 veces y menor que 20 la distancia de la luna ¿por qué decimos mayor que y menor que? estamos hablando del método de exalción estamos pintando círculos que están metidos entre polígonos entonces estamos hablando de cuánto mide el polígono exterior y cuánto mide el polígono interior lo que hemos visto antes que el diámetro de ellos vamos a pasar esto de prisa y ahora cuando los analizamos volvemos a ir el polígono pero ni en los colorarios tampoco menciona el biocentrismo entonces el colorario número 8 volvemos a vamos a para lo que decía el colorario el colorario el colorario número 8 dice cuando el sol está eclipsado por completo y se ve el y se ve se ve en un icono cuyo vértice está en nuestro ojo eso es lo que aquí lo que hemos pintado aquí ¿de acuerdo? y esto es lo que hemos partido al principio decir que Aristarco saca la conclusión de que el tamaño aparente de los dos es el mismo corolario corolario número 1 vamos a ver qué decía el corolario número 8 la distancia de la tierra al sol es mayor que 18 veces y menor que 20 volvemos hipótesis 5 es que necesitamos todas para la hipótesis 5 dice que la anchura de la sombra de la tierra es de dos lunas aquí hemos he puesto que el sol es 6 veces mayor que la que la tierra y antes al principio cuando lo he presentado he hecho 7 pero es es dividir 100 entre digo 20 entre 3 vale entonces ¿cómo sabía Aristarco que la tierra es 3 veces mayor que la luna? pues en un caso de un eclipse de luna el tamaño de la luna comparado con la sombra de la tierra que fijaos Aristarco ya se da cuenta de que con el sol es más grande que la tierra la sombra de la tierra es cónica y no la pinta recta entonces este ángulo que hay aquí alfa sub 1 es el tamaño angular de la luna es el que vemos desde la tierra y lo definimos como tamaño angular y este que hay aquí es aparentemente es casi igual que el tamaño aparente del sol digo casi ¿por qué? porque nosotros para medir el tamaño aparente del sol pondríamos este vértice aquí delante entonces miraríamos cuánto ocupa el sol y diríamos es el tamaño aparente del sol pero el tamaño de la sombra de la luna comparado con la distancia del sol es pequeñísimo entonces si llamamos a este ángulo el tamaño aparente del sol no cometemos casi error entonces decimos que este ángulo es casi igual a este luego estas líneas son paralelas cortadas por una secante de acuerdo entonces en este caso Aristarco pudo medir cuánto mide la sombra de la luna perdón cuánto mide la sombra de la tierra no la luna con respecto a la sombra de la tierra viendo cuando empezaba a eclipsarse cuando se había eclipsado del todo ese es el tamaño de la luna y el tamaño de la sombra era desde que empezó a eclipsarse hasta que deja de empezar a eclipsarse entonces con esos dos datos que tenía medidos con la eclipsidra que es el reloj de agua esto es lo que sacó que el tamaño de la tierra es tres veces el de la luna a pesar de que en la sombra solo caben dos lunas bien pues esto es lo que hemos visto también al principio es el segundo punto y por último el de la cuadratura el de la cuadratura lo hemos comentado hace un momento diciendo que lo hizo a través de la diferencia entre el camino del cuarto reciente al cuarto minuante y del cuarto minuante al cuarto reciente entonces si hoy día con nuestros cálculos decimos que la diferencia de distancias fuera el seno de tres grados que nos da este valor pues tendríamos que la distancia tierra-sol es igual a la distancia tierra-luna partido por este numerático y nos da 19 y pico y que decía el corrobario es entre 19 es mayor que 18 y menor que 20 y ahí lo había sacado Aristarco la distancia tierra-luna es 19 veces mayor perdón menor que la distancia tierra-sol y menor que 20 veces si lo utilicen que quisiéramos repetir este cálculo utilizando las cuerdas de Aristarco porque aquí lo hemos hecho con el seno esto no tiene trampa Aristarco no tenía seno ¿cómo lo hizo él? pues utilizamos la función que hemos dicho antes el radio es igual a la cuerda partido por el arco y esto solo se cumple con ángulos muy pequeños aquí estamos hablando de ángulos muy pequeños pero aquí va aquí pilla entonces el arco de tres grados ¿cuánto miren radianes? pues tres por pi partido por 180 ¿no? que es igual a pi partido por 60 ¿vale? el radio entonces es igual a la distancia tierra-sol que estamos aquí hablando y la cuerda es la distancia tierra-luna ¿lo veis? esto es lo que estamos intentando entonces la distancia tierra-sol es igual a la distancia tierra-luna partido por 60 por lo tanto la distancia de la tierra-sol la distancia de la tierra-luna es igual a 60 partido por pi 19,198 del dato de la mitad ¿bien? pues no sé si no ha sido un poco follonoso decirlo todo pero no es bueno gracias a los abierto y el iocentrismo cuando dice lo del iocentrismo ahora entonces la lógica formal de Aristóteles vamos a seguir como os he dado la posibilidad de escapar los ¿sabéis? Aristarco por haber razonado con la lógica formal de Aristóteles mediante dos silogismos primer silogismo el tamaño de la tierra es 27 o sea 3 elevado al cubo veces mayor que el de la luna la luna gira alrededor de la tierra al ver el tamaño estamos hablando del volumen luego el astro menor gira alrededor del arco mayor segundo silogismo el astro menor gira alrededor del astro mayor el sol es 216 veces mayor que la tierra luego la tierra gira alrededor del sol la lógica formal por último ¿por qué no cita el silogismo? ¿por qué no habla de él? pues aquí tenemos en primer lugar es que ¿de verdad hizo esto? pues entonces tenemos testigos Arquímedes Aristarco de Samos supone que las estrellas fijas y el sol están inmóviles y que la tierra es llevada alrededor del sol siguiendo una circunferencia de la circunferencia de un círculo en cuyo centro está el sol segundo testimonio Plutarco puso patrón la tierra en movimiento lo mismo que el sol la luna y los cinco planetas y le fue preciso concedir que la tierra no se representaba estando sujeta y en reposo sino girando como lo tuvieron después Aristarco y Sedeuco aquel estableciéndolo solo como hipótesis y este como opinión definitiva segundo palo que me llevé si lo establece solo como hipótesis es un puñetero matemático no es un astro tercero Diógenes contra Aristarco como los estoicos repelieron la hipótesis idiocéntrica porque contravenía los dogmas religiosos sexto empírico aquellas que eliminaron el movimiento del universo y fueron de la opinión de que es la tierra la que se mueve como sostenía el matemático Aristarco no quedaron impedidos de explicar el tiempo porque una de las cosas que se decía es si la tierra está girando y el sol está quieto como existe el tiempo porque no contaban con el movimiento de rotación nada más que el de traslación y aquí se intuye que lo explica notando a la tierra del movimiento de rotación además de traslación para que existan días y noches después tenemos aquí a Seneca que en su época pues ya la idea de que hubo un Aristarco de Samos es muy angulosa no habla de él dice hubo quienes fueron enimo hubo quienes dijeron que es la naturaleza la que nos conduce a nosotros sin que lo adictamos nos matura en la siguiente esfera y que la salida y el ocaso no se deben al movimiento del cielo sino que somos nosotros mismos quienes salimos y nos ponemos y ahora viene la última explicación Plutarco en un diálogo que se llama De facie en un neorbe querido amigo con tal de que no me acuse de impiedad a sebella en griego al estilo de creantes partidario de que los griegos debían emprender providencias acusatorias de impiedad contra Aristar por examio bajo el cargo de haber puesto en movimiento el corazón del cosmos ya que buscó salvar las apariencias lo que dijo Platón salvar las apariencias suponiendo que los cielos están quietos y que es la tierra la que se mueve a lo largo de la eclíptica al tiempo que rota alrededor de su eje ahora tenemos la explicación de por qué Aristarco no lo dice en ninguna de las hipótesis ni en ninguno de los corralios está callado porque no quiere que le pase lo que Anaxágoras bueno a ver yo no lo podía saber de acuerdo y por eso se cae de acuerdo bien pues esa es la verdad aplausos aplausos Gracias. Gracias.